Al cierre de 2023, en Fuegos se evidenció una compleja situación ante el incremento de neonatos que al nacer tuvieron condiciones genéticas que pusieron en riesgo sus vidas. Dentro de las principales causas que tiene hoy la provincia de mortalidad infantil están las afecciones perinatales, sobre todo relacionadas con estos niños que son pretérminos, bajo peso y que nacen y tienen una característica propia. El 17% de las defunciones el pasado año fueron neonatos que nacieron con malformaciones congénitas y un 39% de los fallecidos estuvieron asociados a un defecto genético. Por lo que diagnosticar oportunamente a las mujeres con tal riesgo incrementado es uno de los retos que asumen los especialistas de este centro provincial destinado a tales estudios. Los más recientes vinculados a una vigilancia epidemiológica en la provincia durante el periodo comprendido entre 2010 y hasta el pasado año que evidencian el crecimiento ascendente de la problemática. Se implementa un tercer ultrasonido para la búsqueda de efectos congénitos tardíos, fundamentalmente del sistema nervioso central y algunos del sistema digestivo, que son bien difíciles de determinar. Es decir, que es un ultrasonido que se hace entre las 30 y las 32 semanas. Pero que en la época de que tuvimos la gran epidemia de Zika, cuya epidemia tuvo su gran repercusión en el producto de la concepción, es decir, en el feto, este ultrasonido se prioriza a partir de las 28 semanas para la búsqueda de los efectos congénitos del sistema nervioso específicamente. ¿En Cienfuegos tuvo ese impacto también? En Cienfuegos tuvo un gran esparto y a partir de ahí es que se decide que Cienfuegos forme parte del proyecto internacional Zika Alianza, que lo incluye a 53 países y que próximamente estamos ya en la parte final toda del proceso, la consolidación de los resultados. En este año hemos detectado alrededor de tres síndromes de Down principalmente. ¿Qué pasa? Que nosotros estudiamos las mujeres de riesgo. Hay un porciento de mujeres que nosotros no estudiamos y entonces es ahí que a veces suceden o aparecen este tipo de enfermedades en mujeres que no tienen riesgo, pero realmente está descrito así como tal. El origen de la cardiopatía es multifactorial. Aunque aquí se clasifican y viene un grupo de pacientes con riesgo ya predeterminado por el sistema, y el objetivo es que la familia sepa que va a tener un niño con un problema cardiovascular y se prepare en el momento del nacimiento y tenga el nacimiento ya, bueno, sabe que va a tener un niño que va a necesitarse operar, que va a necesitar hacer una serie de procederes después que nazca, a que lo tome por sorpresa en el momento del nacimiento. Y hay otras parejas que, bueno, deciden la interrupción del embarazo porque la cardiopatía realmente es compleja lleva cirugía ya prácticamente en el momento del nacimiento y no tiene la opción esa que se le puede dar a él. Las malformaciones sobre todo han tributado a las malformaciones del sistema nervioso central, que son las que más nos han afectado en este caso. Y algunas malformaciones, como tuvimos un caso de una malformación anorectal, que también dio al traste con la vida de esta paciente. En este centro, bebés como el de Lorena reciben la atención especializada oportunamente. Le detectaron los tres días de nacido un soplito en el corazón, una CIB. Se busca aquí siempre el riesgo en las jóvenes, en las pacientes mayores, pero hay un grupo de pacientes que queda fuera de los factores de riesgo. Y en esas pacientes puede haber riesgo de cardiopatía. Y no somos nosotros aquí en la consulta quienes vamos a prevenir eso y quienes vamos a diagnosticar. Son ellos en las áreas de salud, haciendo correctamente las vistas fundamentales del corazón. Enfocado que hagan las principales vistas que van a ser los diagnósticos de las cardiopatías congénitas. En cada policlínica, en cada área de salud. Estoy en el servicio de genética porque mi esposo tiene un sitio inverso y tengo un embarazo de riesgo. Y estoy esperando a ver que sea todo, que esté bien todo con mi bebé. Así transcurre un periodo de extremos seguimientos gestantes y en fuegueras para velar la aparición de malformaciones congénitas. Es otra de las etapas que ya estudian los especialistas de este centro ante un complejo contexto referente a la mortalidad infantil para la provincia. Mayelin del Sol, Notisur.